Los reyes del K-Pop enloquecieron Lima. G-Dragon, T.O.P., Seo Green, Daeya y Daesang, integrantes de la agrupación surcoreana Big Bang ofrecieron su esperado concierto en Lima. Dentro de cinco cápsulas aparecieron en el escenario para cantar el tema Tonight. Un escenario lleno de luces, plataformas, ascensores y efectos especiales fue el marco perfecto para mostrar lo mejor de su Alif Galaxy Tour 2012. Cerca de 12.000 fanáticos llenaron el Jockey Club del Perú en uno de los conciertos que más atención atrajo en Lima. Sandra Morales, RPP Noticias.